y aquí estamos chicos para jugar este otro partido de calentamiento de antemano antes que nada quiero agradecer a las personas que están saliendo aquí debajo son las personas que le dieron me gusta a nuestro último vídeo a nuestro último vídeo sí claro así que dale me gusta a este vídeo este será otro calentamiento pero ya yo creo que a partir de mañana estaremos iniciando una serie en lo que sale fifa 2022 obvio la preordenamos y está ahí a tiro de hit para para estrenarla ok tendremos arriba a rasful a martial y por aquí bruno fernández fred es que son muy buenos los dos pero por fred voy a traer a paul potva y entrará ahorita y por aquí traeremos a james sí james redwood se queda ahí magiri sí perfecto y gaby de gea no se puede quedar y ahora sí vamos al partido será un partido en clase mundial sí o en legendario no clase mundial no hablo mentira legendario es ya a partir de mañana tengo unos que otros días calentando entrenando para llevar las cosas a otro nivel por ahora sí vamos en clase mundial luego el legendario primero aquí calentando ahí está el Manchester United ante el Real Madrid estoy calentando porque cuando llegue Cristiano Ronaldo vamos a acoger mucho al Manchester United y al PSG por Messi pero venga se viene partidazo madre mía el partido será en el Santiago Bernabéu ahí está Thibaut Cuntois partido de calentamiento ahí va Benzema a sacarla vamos robó no nada uy Toni Kras uy sí 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 mía mía buena uy Dios que pasa iba a meter ahí Marcos Rafford pero no llegó pero no llegó sí una faltita siga siga balón para Karim Benzema la maneja Casemiro Benzema cuidado uy sí buena Magiri vamos James que bien la jugó uy me quedé atrás sí Rafford cayó madre mía qué juego qué jugada ahí adelante cómo nos quedó ojo ojo uno de mis equipos favoritos es Real Madrid así que a la Madrid lo hago porque muchas personas me lo pidieron en privado que en el calentamiento jugara uno con el Manchester United que también me gusta casi todos los equipos me gustan uy 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 nada uy falta cuidado cuidado se destapa Modric se está metiendo en campo rival vamos Malteal nada se les acaba de escapar la pelota uy no 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 a ver si logra aprovechar el espacio va pegadito en la raya uy Dios mío se la pusieron a Benzema la robó Madrid buena de Magiri de Love adelante y de inmediato de nuevo para Rafford pero nos acordamos que Ramos todavía está en el Real Madrid estamos a días de que salga la FIFA 2022 uy buena esta puede ser buena uy si Rafford cayó el segundo doblete para Marcos Rafford madre mía doblete para Marcos Rafford vamos que bueno que bueno buen pase ojo ten clase mundial no ten legendario luego el siguiente partido ya viene el legendario estoy calentando y no es que clase mundial sea porque hay personas que no juegan ni siquiera en clase mundial pero nosotros jugamos en legendario estoy calentando obvio me gustaría que me pusieran en los comentarios con que equipo le gustaría que yo hiciera una serie una serie de partidos una liga a ver que tal cual me motiva uy 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 buena James muy bueno James ay 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 nada 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 uy 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 eso sí que tenía olor a gol eh Zidane vuelto loco buena vamos ahí ahí James buena no no puede ser porque yo esperé que retrocediera déjame ver déjame ver ah no no esperé que retrocediera bien pero yo sentí que sí que ya le había retrocedido ahí buena tremendo Maltial Raspol de nuevo que bien que le ha quedado la pelota es increíble Fernando ver como el Madrid Benzema la tiene Vinicius Vinicius buena uy buena no cuidado casi miro tremendo tremendo que gol que gol lluvia de gozos en el Santiago Bernabéu que golazo Casimiro la aprovechó uff nada no me salió balón para Karim Benzema el árbitro deja correr bien la jugada si falta ojo cuidado aquí uff buena ay dios que no caiga uno ooooh si recupera muy bien en su propia área se fue el primer tiempo se acaba el primer tiempo 2 a 1 ahí está Marcos Raffles porque seguramente será si sigue así la figura del partido Thibaut Courtois está 2 a 1 vamos a ver no no vamos a hacer cambios de momento vamos a intentarlo Malte al giro no no me salió el giro buena hoy sí buena hoy sí oh hoy sí estoy en zona sí qué gol qué gol lo vi y dije déjame adelantar el pase me salió el número 3 está goleando el Manchester venga dale un buen like dale un me gusta si eres del Madrid dale un me gusta si eres del United dale un me gusta como quiera como quiera como quiera jugaremos con todos hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 ah ponme ahí debajo qué calentamiento quieres ver con qué equipo quiere que juegue y contra quién que uy Ramos ojo en clase legendario será un poco difícil ganar o golear para que se vayan preparando esto es en clase mundial calentando madre mía gol de Vinicius madre mía increíble Vinicius lo hace a la Madrid enhorabuena qué golazo buena Ralf wow qué pasa le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro el técnico de casa Mario ya dio la indicación a una cosa y varias personas me habían escrito en privado quería decirle esto me escribieron para que yo juegue Minecraft compré el Minecraft pero no lo he instalado nunca he jugado no sé siempre he jugado al FIFA o al PES pero al Minecraft nada pero lo compré y lo voy a probar a ver qué tal no sé ni papa del Minecraft pero seguimos en el partido Buena estuvieron a punto arriba con James James de nuevo el segundo de James James la va a poner sí ¡no! no puede ser es que no puede ser no, 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 no yo la vi dentro ya yo estaba celebrando el gol minuto 67 llegó la hora de darle oportunidad a un Cavani eh Podpa por Fred y qué decirte eh traemos aquí sí vamos a traer a Tellez dejaremos a Fernández me parece me parece que el técnico del Manchester y no se quiere cambiar bien 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 que entre Cavani con el 29 y con el 29 Van Vissaka entrarán en el terreno de juego con el 7 Cavani con el 17 nuevamente una pelota el compañero no regala una Ok, buena Salió Modric Uf, buena Recibo Con el pecho Uf, buena Nada Intenté hacer una clásica ahí Recibiendo con el pecho ¿Estás Hazard? Uf, buena De Alistreye Buena Alistreye de nuevo tapando a todo el mundo Alistreye de nuevo Uf, se quedó Alistreye, no Wood Vamos Wood, salvó Cavani Ah, iba a meter el centro Para nada Sergio Ramos Mía, mía, mía Controlada, controlada Buena por aquí Uf, sí Buena Uf, Cavani Sí Ahí Uf Dios mío Pero qué difícil Cultuar Y quién es el técnico ya tiene un cambio preparado Y quién es este que viene por Benzema Benzema A casa Llegó Mariano No, y Cavani No, y Cavani Buena Y le pongo toda la rosca Y le pongo toda la rosca Qué golazo Qué delicadez Por parte de Grey Lluvia de gozos En Manchester Esto está 4 a 2 Y les aseguro que veremos más Estamos llegando a 6 minutos Para terminar el partido Ay, Dios mío Por poco Lucas Vásquez Barán recibe Oh Por poco Ay, buena Era buena la intención Pero les cortan el balón Ahí sí Buena Giro Uf, qué giro Tomaron 3 Urtua Intenta botarla No queda una No queda una Un disparo Uh Cavani Sí Edison Cavani En el último minuto En el último segundo Madre mía Qué disparo Qué delicadez Ah, 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 ah Golazo Unbelievable Qué golazo Edison Cavani No olvides Darle me gusta A este video Suscríbete Estamos calentando Tranquilos Y final de este calentamiento Entre el Manchester United Y el Real Madrid No olvides Darle me gusta Y ponerme ahí debajo Qué quieres Eh Qué equipos quiere Con qué equipos quiere Que calentemos Se puede tener un mejor partido Pero fue bueno Fue bueno el partido Tremendo partido Marco Radford Se va con dos ocasiones Y dos goles Madre mía Hasta el próximo partido Y el equipo Ganó